La colección de arte del Banco de la República incluye una muestra de arte contemporáneo producido en su mayoría por artistas colombianos y en menor número por artistas latinoamericanos y europeos, desde 1980 hasta la actualidad. Una cosa es una cosa, performance de la artista María Teresa Encapié de 1990 es nuestra obra comentada de hoy. En 1990 y en el marco del 33º Salón Nacional de Artistas realizado en Corferias en Bogotá, María Teresa Encapié ejecutó una acción plástica consistente en sacar de una serie de cajas de cartón todas sus pertenencias personales que ubicó en el piso del salón día tras día con el fin de configurar patrones como elipses en lapsos de tiempo de hasta 12 horas. Los curiosos espectadores observaban cómo el artista sacaba, por humilde que fuera, cada uno de sus objetos y los catalogaba, los olía, los abrazaba y les murmuraba secretos para después extenderlos en el piso del recinto. Estos elementos parecían que iban cobrando vida conforme pasaba el tiempo, un aspecto esencial para Encapié quien buscaba encontrar la eternidad visibilizando los rituales de la vida cotidiana. A través de esas acciones constituyó un performance lleno de afectos y sensibilidades donde identificó cada cosa como parte esencial de una red de relaciones que conformaban su vida y su manera personal de habitar y reconocer el mundo. Por esta razón le fue otorgado el primer premio del salón, marcando un hito en la escena local que para la época se preguntaba cómo involucrar diversas disciplinas que notieran el arte contemporáneo colombiano. En posteriores ejecuciones de Una cosa es una cosa, María Teresa Encapié tradujo a palabras cada una de sus acciones. En la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas de papel y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión. Todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se detienen, se cuadran uno tras otro indiferentemente. María Teresa Encapié fue una artista nacida en Armenia en 1956 y fallecida en Bogotá en 2008. Es considerada como la pionera del performance en Colombia y una de las máximas exponentes de este género artístico en Latinoamérica. Su formación provino del teatro y rápidamente expandió su práctica fuera de la representación del espacio del escenario, teniendo como esencia reflexionar alrededor de la cotidianidad, lo femenino y lo sagrado. Para ella, lo sagrado radicaba en una vida con sentido espiritual, cargada de emociones y experiencias humanas habituales que invitaran a participar a los observadores. Su legado influenció a un gran número de artistas jóvenes, especialmente durante la década de los 90, y su prolífica carrera fue reconocida en múltiples eventos y escenarios artísticos en Colombia y el exterior. Para conocer esta y otras obras pueden explorar nuestra colección en línea. Recuerden seguir nuestros contenidos en las redes sociales.